Hola mis Willys, hoy y a petición de muchos seguidores vamos a ver cómo montar los puntos de forma súper elástica usando el German Twisted Cast On o método alemán retorcido para montar los puntos. Es muy parecido al long tail que uso en todos mis vídeos pero muchísimo más elástico, perfecto para todo lo que lleve puños por ejemplo calcetines, guantes, gorros y hasta para los bajos de los sweaters y es perfecto para cuando estamos tejiendo puntos calados porque tiene muchísima elasticidad. Entonces la posición de inicio es la misma que la del long tail, tenemos digamos dos hebras, vamos a dejar lo que es la cola bien larga sobre el pulgar pasando por encima del dedo índice, esa otra es la que viene del ovillo. Ahora sujetamos estas dos hebras con los otros tres dedos formando allí como una lazada y vamos a pasar la aguja por debajo de esta lazada y giramos, así hemos creado un punto. Otra gente prefiere hacer un nudo deslizado, entonces hacemos el nudo, ese será también nuestro primer punto y lo importante es que cómo quedan aquí las hebras, lo que es la cola tiene que estar a nuestra izquierda y la hebra que viene del ovillo a la derecha, la cola va sobre el pulgar y la que viene del ovillo sobre el dedo índice y empezamos. Pasamos por debajo de los dos lados de esta lazada, ahora por dentro de la lazada y ahora alrededor de la hebra que tengo en el índice y se forma esta X, ¿lo ves? Tengo que pasar la aguja por dentro de la X, para eso giro un poquito el pulgar y paso la aguja por debajo de estos dos lados de la lazada, suelto y halo un poco sin apretar muchísimo y volvemos a empezar desde la misma posición, por debajo de la lazada de los dos lados, ahora por dentro de la lazada y me traigo lo que está sobre el dedo índice, recojo lo que tengo en el dedo índice, debe quedar la bra por encima de la aguja, claro está y ahora por dentro de la X, suelto y halo y volvemos por debajo de la lazada, por dentro, me traigo lo que está sobre el dedo índice y ahora por dentro de la X, suelto y halo, una vez más, por debajo de la lazada, ahora dentro de la lazada, me traigo lo que está sobre el dedo índice y por dentro de la X, suelto y halo, y así seguimos repitiendo por el número de puntos que necesitemos, al principio parece complicado pero no lo es y he hecho dos muestras en punto elástico 2-2, la de arriba fue con el montaje de puntos long tail que es el que siempre hago y esta de abajo es la que hice con el método alemán, la muestra de arriba está hecha con una aguja más grande y cuando comparo las dos, a pesar de que la del alemán está hecha con una aguja más pequeña, es muchísimo más elástica que la de arriba, por eso es que es perfecto por ejemplo cuando vas a empezar un chal escalado, usa este montaje y verás que maravilla, bueno solo queda probar, sé que parece complicado pero al final no lo es, te acostumbrarás paso a paso y eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, gracias por estar allí, no dejes de suscribirte al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial, un abrazo de oso.